No te gusta cuando bajo downtown, no, no En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja y es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Que me quede a otro round, tanto que me ha robado Yo lo tengo oficiado, yo te he observado No aguanta, se adapta, me dice No quiero que termines Es un misterio, pero no destine En las noches hay yo la que define Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Sé que me quieres ver Bajando pa' toda tu piel Sé que quieres que me quede Enredarte mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí y te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa' quedar En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja, eres motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, me le quiero otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, me le quiero otro round Anita, que papeme Que papeme, yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Chau 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 Chau